Bueno, hoy compromiso de venir acá al comedor de Lucía, el barrio San Antonio, el sector de los ladrilleros, vinimos a compartir un rico almuerzo. Nuestro compromiso siempre es estar al lado de la gente, de compartir, de escuchar, de aprender. Estamos en el fondo de San Antonio, un sector, digamos, que hay muchas familias asentadas en forma, ¿cómo te podría decir? No de forma legal, son asentamientos, y que tienen muchas necesidades, digamos. Las necesidades son propias de la familia, bajo recurso, por falta de sentencialismo del Estado. Y nosotros vinimos a acompañar, a hacer un almuerzo, ver por todos los chicos que hay, la ausencia, no supliendo la ausencia del Estado, pero sí acompañando y viendo las necesidades, conociendo la realidad. Escuchando a la gente, ¿no? Sobre todas las cosas. Sí, estamos viendo la realidad y escuchando a la gente. Es un, digamos, nuestra función, digamos, es acompañar, digamos, a todos los formoseños en los 325 días al año. No porque estemos en víspera, año nuevo. Claro, van a cortar. Vamos a cortarlo. Paulina Zacarías. Bueno, Paulina, ¿dónde estamos ahora? En el San Antonio. Estamos al fondo, estamos en el comedor. ¿Moripas? Sí. Qué lindo nombre, amoripas. Es toda tranquilidad. No es tanto, es por la necesidad de los chicos que estamos acá. Sí. Estamos todas las tardes, estamos dando merienda a los chicos, estamos ayudando alguna vez si podemos, venimos a retirar la merienda. Y estamos necesitando mesa, silla, por ahí si alguno quiere colaborar. Y también alguna vez para la leche, azúcar, lo que pueda. Pero más a veces silla y para las sombras al frente y también el agua. Por ahí si pueden donarnos, no hay ningún problema. Nosotros sacamos todo. Porque pasa un poquito de cada gente. Pero eso sí, como hacen mucho, a veces los chicos no alcanzan la leche y el azúcar. Y si pueden donarnos, no hay ningún problema. Sí. Eso es lo que necesitamos. La leche también y el pa. Yo me llamo Lucía, estamos en el barrio San Antonio, el merendero Sembrando Esperanza. Sí. Empezamos muy hace poquito. Sí. Y la verdad que lo que necesitaríamos para los chicos es que nos caigan en ellos. Tranquila, tranquila. Mesas, sillas, porque hay muchos chicos que necesitan. ¿Hace cuánto más hemos empezado esta tarea solidaria? Esto empezamos el 29 de julio. Sí. Y a veces no tenemos para darle a los chicos. Sí. Y nosotros tenemos que comprar y a veces no tenemos para comprar tampoco. Claro. Es malo que la gente nos dona. Y a veces nos duele que los chicos vengan y nos lleven la leche y el pan. Sí. Entonces, suspendemos dos o tres días hasta que consigamos otra vez. Sí. Y lo que sería bueno es que si la gente puede donarnos, sea leche, azúcar, hierba, y si es posible para poder cocinarle también a los chicos. Sí. Porque si vienen todos los días ellos preguntan y a veces se van sin nada, eso es algo doloroso. Doloroso, sí. Bueno, y ahora ya casi se termina el año y ahora vino Fabián y Patria, la que siempre están colaborando para nosotros. Y le damos muchísimas gracias que ellos colaboran y le damos muchísimas gracias que ellos colaboran y vinieron muchísima gente que es una emoción para mí porque no lo esperaba. Claro. Y es para la felicidad de los chicos y esperamos que sigan donando cosas para ellos. Que hiciste rico hoy. Y hoy cocinamos una buceca para los chicos y vinieron todos con su tupper y están contentos. Así que le damos gracias porque vinieron ellos a colaborarnos.